Como sabéis, en los últimos días ha surgido una aplicación llamada Frientech que podría ser calificada por muchos como el OnlyFans, pero del mundo de las criptomonedas. Porque básicamente es una aplicación donde la gente puede invertir en acciones de influencers y mediante un chat estos influencers pueden ofrecer a cambio varios servicios. En este caso, como está en modo beta, como se acaba de lanzar, utilizan este chat simplemente para poder dar información relevante del mundo cripto, análisis técnico, etc. Pero todo esto va mucho más allá. Ha sido creado en la red de Base, es decir, Coinbase está detrás de este proyecto y no han parado de entrar usuarios y dinero en los últimos días. Han superado ya los 60 millones hace unas horas y esto solo acaba de empezar. Ya sabéis que este tipo de proyectos pueden tener muchísimo potencial en el corto plazo solamente por ese FOMO, por esa narrativa y nosotros podemos aprovecharnos de ello. Además, ya han anunciado un airdrop oficial del proyecto. De hecho, cuando entras en la aplicación abajo en la derecha ya nos sale una pestaña de airdrop donde si interactuamos con la plataforma, nos registramos, compramos, vendemos acciones, hablamos por el chat y exploramos un poco todo esto. Nos van repartiendo puntos cada viernes y ya nos dice que estos puntos tendrán diversos usos en el futuro de Frientech. Además de poder ser elegible de esta manera en el caso de que lancen su propio token para un airdrop de los de siempre, los de toda la vida, donde reparten tokens que podremos cambiar por dinero real. Así que voy a explicaros el paso a paso de cómo podéis descargaros esta aplicación, cómo podéis acceder también a ese airdrop y para que podáis interactuar, ¿vale? En primer lugar, si vamos a su web, nos dice que necesitamos un código de invitación. Actualmente solo están dando tres códigos por cada una de las personas que se registra en Frientech. Yo mis tres invitaciones ya las he agotado, pero no os preocupéis porque podéis buscar por Twitter que hay miles y miles de personas que están poniendo sus códigos y que al no ser gente que tenga seguidores, nadie los coja. Así que podéis ir vosotros mismos, buscar esos códigos, por ejemplo, escribiendo Frientech en el buscador de Twitter y yéndoos a la parte de más recientes y os saldrá mucha gente dejando sus códigos. No son códigos de referido en sí, sino que simplemente son invitaciones que al estar la aplicación aún en modo beta para que no se llene tanto, para que las personas que están verdaderamente interesadas hagan este proceso y que sean a ellos a quien les regalen ese airdrop. Pero ya os digo que es un proceso muy sencillo. Cuando tengáis ese código podéis de nuevo ir a su web y os saldrá que para descargaros la aplicación tenéis que ir en vuestro móvil a la parte de abajo a la pestañita de compartir y os saldrá la opción de añadir la aplicación a vuestra pantalla de inicio. Lo hacéis y así pues ya tendréis vuestra aplicación en vuestro inicio directamente del móvil y en ese momento entráis como a una aplicación más, ponéis el código que habéis cogido por Twitter previamente, hacéis todos los pasos y os mandará que hagáis un primer depósito en vuestra nueva wallet de la aplicación. Como os digo, Frientech está creada por Coinbase, así que está hecha en la red de Base, con lo cual necesitáis Ethereum para pagar esas comisiones o comprar acciones dentro de la plataforma. Eso sí, las comisiones son muy pequeñas, son mínimas y después de que enviéis de forma normal una transacción de siempre, algo de Ethereum a vuestra wallet que os aparece en la aplicación de Frientech, os mandará a hacer el primer paso, que es que compréis vuestra propia acción. El coste es de aproximadamente entre 15 y 20 dólares, así que yo recomiendo que enviéis en esa primera transacción que os pide a vuestra wallet de Frientech, que mandéis ya directamente el equivalente a 30, 40, 50 dólares. Si lo único que queréis es tener una cuenta, interactuar y poder ser elegibles para ese futuro airdrop, y si también queréis comprar alguna acción para especular, para estar en ese chat con vuestro influencer favorito, con alguna personalidad cripto o lo que sea, ya sí que os recomiendo que enviéis un poco más para andar evitando todo el rato depositando y pagar más comisiones, ¿vale? Personalmente, yo voy a pasarme por el chat de mi cuenta personal, que os la dejaré también por aquí abajo. Si buscáis en el buscador el nombre de mi Twitter, que es arroba xeogaming, como aparece aquí exactamente abajo. En el caso de que queráis comprar alguna acción para tener acceso a ese chat, hablar conmigo y demás, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Yo os aviso que estos proyectos son completamente especulativos y que yo me centraría más en la parte de interactuar con la plataforma lo máximo posible para ser elegibles para ese airdrop y como mucho especular un poco con las acciones. Pero no nos volvamos locos que todo esto aún acaba de empezar. Cuando ya hagáis todo ese proceso, veréis que la aplicación es muy sencilla. En la parte de abajo tenemos la opción de Home, donde podéis ver quién compra, vende vuestras acciones, también de vuestros amigos. También tiene una parte de Global, donde podemos ver también el resto del mundo, lo que está haciendo, comprando, vendiendo acciones y demás. Es decir, como si fuera un menú de actividad de todo lo que está pasando. Después tenemos la parte de chat, que es ahí donde podéis hablar con la gente que también haya comprado esa acción de esa persona. Por ejemplo, si compráis mi acción, podéis hablar conmigo e interactuar con todas las otras personas que también hayan comprado esa acción. Luego esa acción, vosotros podéis venderla, como digo, especular con ella lo que queráis. Y después tenemos también los iconos, como os decía, de explorar, para que busquéis también alguna persona que queráis comprarle su acción. Y la parte de airdrop, donde saldrán los puntos que tenéis. Como digo, cada viernes lo reparten según lo que hayáis interactuado con Frientech. Y os saldrán también tres códigos de invitación para meter a más gente. Yo recomiendo para todos aquellos que estáis en nuestra comunidad, que estáis viendo este vídeo, que esos códigos los pongáis abajo en comentarios. Para que la gente ya los vea y ya pueda entrar en la plataforma. Así pues nos vamos ayudando todos en conjunto sin que tengan que buscar códigos por Twitter. También en la parte de arriba a la derecha es donde sale vuestra wallet y las comisiones que estáis ganando en la plataforma. Las ganancias salen básicamente de un pequeño porcentaje de las comisiones por las transacciones que se hacen. Es decir, si alguien compra una acción, eso cuesta unas comisiones, pues un pequeño porcentaje de esas comisiones se los lleva la persona de la cual compráis la acción. Es decir, si vosotros compráis una acción mía, yo me llevaría sobre un 5% de las comisiones que produzca esa transacción. Son muy pequeñas, mínimas, habría que ser muy pero que muy famoso y que tuvieras muchos seguidores que compraran y vendieran tu acción, que interactuarán contigo para llegar a sacar algo de dinero. Pero ya os digo yo que por lo que la he estado probando actualmente, también como solo está en beta, no creo que nadie de la comunidad hispana ahora mismo llegue a ganar mucho dinero con esto. Pero bueno, al menos estamos interactuando y podremos llevarnos ese airdrop en el futuro. Así que chicos, os dejaré todos los enlaces en la descripción para que probéis Frente Edge. Espero que todos vosotros también le dejéis a los demás vuestros códigos de invitación en la parte de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like que es gratis y nos vemos en el próximo. Adiós.